Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más, aquí en este video me encuentro como siempre porque ahora es todo el tiempo que voy a estar con la Oogie, mayormente Oogie Sí, un poquito, un poquito, me voy a perder como una semanita así porque ya casi me toca dar a luz pero luego vuelvo, luego vuelvo Escriban ahí en los comentarios, ¿quién será la Oogie? ¿quién será esa chica que habla? Ahora se siente ahí, es un gato, ¿no? Este, gato Bueno señores, este video me lo mandó Alexa Gutiérrez de Perú y dice Perú supera a China y es líder en exportación del jengibre, o sea, el guión peruano Así que gracias a esa chica vamos a ver el video para ver de qué se trata Bueno, ya sabemos de qué se trata Perú sigue sorprendiendo con exportaciones de jengibre, guión peruano Jengibre peruano espera una gran campaña este 2023 Uno de sus principales proveedores y el mayor del mundo en realidad, China, tuvo una cosecha menor 40 a 50% este año, comparado con 2022 Y el vacío que ha dejado por la falta de oferta es lo que ha generado una mayor demanda y mejores precios por el jengibre peruano De este buen momento han sacado provecho alrededor de 100 empresas peruanas encargadas de distribuir este producto en los distintos mercados Las tres principales fueron agronegocios La Grama S.A.A. con 9% de participación Seguida por Fruit Exchange S.A.C. con 7.4% Y Bancard Perú S.A.C. con 6.8% Desde la emergencia sanitaria por la COVID-19, el jengibre ha captado la atención del mercado internacional por sus propiedades medicinales Por lo que se ha visto desde entonces un impacto positivo en su exportación Saltando del puesto 25 de los productos agrícolas de Perú más exportados antes de la pandemia al puesto 12 en 2021 Sin embargo, en 2022 no logró un buen cierre de temporada y retrocedió dos puestos dentro del top Esto llevó a muchos a preguntarse si el boom del jengibre había llegado a su fin Al parecer no, pues desde que empezó 2023, especialmente entre marzo y mayo, la exportación de jengibre peruano ha sido mejor de lo esperado En el acumulado del año, hasta el cierre de mayo, los envíos hacia el extranjero totalizaron 30.204 toneladas por 40 millones de dólares estadounidenses Lo cual fue 60% más en volumen y 76% más en valor con respecto al mismo periodo de 2022 Por otro lado, el precio promedio en el mercado internacional fue de 1 dólar estadounidense y 32 centavos por kilogramo, 10% mayor Bueno, Ugi, te cuento que en República Dominicana el quión, el jengibre, es muy utilizado por las mujeres, por esas abuelitas Para sanarte la gripe, para sanarte un montón de cosas O sea, que esto del quión viene siendo oro, ¿sabes? Entonces, es increíble que estén esto exportándolo a otros países Claro, aquí también lo hacen, aquí hacen el té de quión con miel y limón No sé si en algún otro lugar le aumentarán más hierbitas o más especies, ¿no? Pero por lo menos yo que he tomado, preparado por mi abuela Era quión con miel y limón cuando yo era niña y tenía gripe, pues, ¿no? Y me daban eso Tú sabías que encontraron que el quión también ayudaba al estómago, o sea, lo que tiene que ver con la gastritis Porque tú sabes que el quión es como muy fuerte y como que quema Ah, pero acuérdate que en esas épocas pandémicas que, bueno, que a todos en nuestra casa nos dio nuestro visitante Este, tú nos hiciste té de quión, pues, a todo eso sí que casi me mata Porque yo creo que él metió el kilo entero de quión Ese té Pero es muy bueno el quión Era muy bueno porque me hacía sentir, o sea, me hacía sentir mejor Pero yo creo que tú le metiste un kilo de quión Fue porque me dio una quemada de estómago Sí, es que yo dije, cóntrale, si esto sana tanto Como se dice en mi país, como se dice en Perú Vamos a meterle un montón Seguimos Remesas del producto peruano se ha dado principalmente por el aumento en las compras de los neerlandeses Y su mayor demanda ha impactado en el precio promedio del producto ¿Hay un mayor consumo espontáneo? En realidad no En cuanto a la grama, sus envíos totalizaron 2.028 toneladas por 3.40 millones de dólares estadounidenses Lo cual fue 96% mayor en volumen y 68% mayor en valor que el año pasado Vendió su jengibre a un precio promedio de 1 dólar estadounidense y 68 centavos por kilogramo 14% menor al del año previo Pero este menor coste se compensó debido a que casi se duplicó el volumen despachado Con respecto a Fruit Exchange, llegó a exportar un total de 2.001 toneladas por 2.90 millones de dólares estadounidenses En comparación a 2022, esto fue 4 veces más en volumen y 5 veces más en valor El precio promedio de este exportador fue de 1 dólar estadounidense y 47 centavos por kilogramo, 35% mayor La empresa que cerró el podio, Bankart, llegó a enviar 1.933 toneladas por 2.70 millones de dólares estadounidenses Lo cual fue el triple en volumen y 5 veces más en valor que el año pasado Su precio promedio ascendió a 1 dólar estadounidense y 40 centavos por kilogramo, 50% mayor Del top 3 es la empresa que mejores resultados tuvo respecto al año anterior Hasta mayo, los despachos alcanzaron las 30.204 toneladas por 40 millones de dólares estadounidenses Mostrando un crecimiento de 60% en volumen y 76% en valor desafíos a nivel internacional En lo que va del año, los costes de la logística han ido disminuyendo Colocándose nuevamente en los niveles prepandémicos y se espera que así se mantenga a lo largo del año Esto beneficiará a las exportaciones agrícolas y aún más las remesas del jengibre peruano Tomando en cuenta que la falta de oferta de China en este año abrirá oportunidades en mercados lejanos Que por temas logísticos podrían no ser rentables para el jengibre peruano El caso neerlandés es un buen ejemplo En 2022, el jengibre peruano perdió espacio allí por los altos costos logísticos Pero los mejores valores de este año y la reducción de la oferta china ha repercutido positivamente Con uno de los precios más altos disponibles Un dólar estadounidense y 38 centavos por kilogramo 4% por encima del coste promedio Sin embargo, se debe de tener en cuenta la oferta brasileña Dado que sus menores precios podrían limitar el atractivo del jengibre peruano Señores, nosotros vamos a dar nuestra opinión y si ustedes quieren ver el video completo Vayan a Ecofinanza, que ese canal es muy bueno para las personas que quieren saber muchísimo de Perú Ugi, ¿qué tú opinas sobre todo esto? Mira, al China haber bajado la producción de Qion, para mí es Qion Nos ha abierto las puertas un poco a nosotros, bastante Entonces, antes a los lugares que no podíamos llegar por costos logísticos Que para el que no sabe, el costo logístico es el costo para poder exportar Bueno, ahora ya se puede Porque para ellos poder consumir y poder tener acceso al producto Están haciendo eso Pues no, se abaratan para que uno pueda llegar donde ellos Creo que ya vino ahora Brasil de envidioso a querer robar el mercado Pero no, no creo, al final de cuentas creo que las cosas que crecen en Perú Son bastante naturales y son bastante apreciadas por el mundo entero Sí, Tuyita, lo que sucede es que en tu país hay de todo, Tuyita Mira, yo me sorprendí muchísimo Ubi Porque cuando yo llegué a tu país, yo conocía el mango Conocía la chinola que ustedes le dicen aquí Maracuyá Maracuyá, allá le dicen chinola Vuelvo y repito para que... No, ahorita te patean a ti, habla bien, no se dice chinola, se dice maracuyá Entonces, un montón de frutas de las que yo conocía Yo decía, wow, cuántas frutas en mi país La manzana, etcétera, etcétera Pero cuando yo llego a Perú, Ubi Yo veo que existe, por ejemplo, la fruta esta roja Que te manda al baño huyendo La pitajaya La pitajaya, que de hecho, la pitajaya es mágica para el estómago ¿Saben? Sí Es una fruta increíble Encuentro la pitajaya y digo, ¿pero qué es esto? Incluso, tanto por fuera como por dentro Claro, es rara Es rara, digo, wow, ¿qué es esto? Encuentro no sé qué más Tú estás acostumbrado a comer guanábana Y cuando te di chirimoya Tú me dijiste, eso no es lo mismo Y yo te decía, no, pues no es lo mismo La chirimoya es dulce Y la guanábana es un poco más Más como acidita, agria Exacto Otra fruta, otra fruta que encontré aquí en tu país Es el pepino Pero que se puede comer Es pepino Sí, el pepino amarillo El que es una Una bolita Una bolita que tiene como rayitas que parece tigrecito Exacto Que te gusta comerlo helado Me encanta porque es como un pepino dulce Claro Y es también como que tiene mucha agua La lúcuma también Ay, no, 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 no La lúcuma es mi jugo preferido de Perú, señores Entonces, para seguir en ese tema Con lo que tiene que ver con el kion Yo digo que aquí hay de todo Al igual que el kion Todo el mundo quiere exportar frutas diferentes de tu país Sí, es que este país es rico en todo sentido Este país es rico en todo sentido porque En agricultura En economía El problema está en que lamentablemente lo explotan de una mala manera Y muchas veces, que hay que ser conscientes, muchos peruanos no lo valoran O sea, somos bien patriotas en muchas cosas Por ejemplo, tú ves que todos los peruanos se unen un montón cuando se trata de fútbol Ahí en la camiseta Lo viven, lo viven, lo viven Pero hay muchas veces que los pensamientos, las ideologías No generan muchas veces que haya una unidad y haya una buena elección en el momento de los gobernantes Y eso a veces causa un efecto que no es el que uno quiere Pues no, ahí es donde empiezan los problemas económicos Se escoge mal un presidente Mira lo que sucedió con este gobierno Mira en lo que estamos ahorita O sea, felizmente somos un país que se mantiene medianamente estable Pero eso se ve, yo digo medianamente estable Para que no me griten, ni me peguen, ni me estén mandando sus comentarios así Con todo el hate del mundo Entonces, es para, me refiero a la clase media Y un poquito más arriba Porque se entiende que la clase baja es la que más sufre las consecuencias Exacto Y eso ya es independientemente de qué gobierno Ellos siempre son los que peor la pasan Sí, pero para finalizar, Ugi, te voy a decir algo A pesar de que en el mundo entero hay pobreza Y tú dices que la gente de bajos recursos son los que más sufren Siempre son los que más la sufren Te voy a decir algo Aunque son los que, yo no me preguntes cómo ya Pero tú vas a la casa de cualquier persona Y esto es una realidad ya, de verdad, de corazón Tú vas a la casa de una persona con solvencia económica bien Y comen, o sea, la mesa no tiene la misma alegría o armonía, por así decirlo Que tiene la mesa en la que tú te sientas Donde es una familia con pocos recursos Pero te brindan esa comida con ese amor Que tú te sientes tan a gusto Que si en la de alto, no sé, pues en la de alta potencia económica Te dieron langosta, tú comiendo ese arroz con huevo te sientes más feliz Y que te iba a decir algo hace un ratito Y es que una familia peruana de bajos recursos Puede faltarle un montón de cosas Pero pregúntame qué no le faltaría ¿Qué no le falta, Ugi? ¿Sabes qué no le falta? La unión familiar Que juntan su platita Para salir a un centro comercial A comer en familia O para ir a un restaurante Cosa que en mi país yo no veo eso, Ugi O sea, tú lo puedes ver La gente con más bajos recursos de tu país Y siempre unen a la familia Para salir a un centro comercial A comerse algo juntito en familia Y eso es de quitarse el sombrero Bueno, mi gente No sé si quería agregar algo No, ya Estos son mis últimos videos El miércoles me voy a que salga el heredero El junior Porque ya la primogénita Ya está como con 11 años Así que sale el junior Bueno, sí, la Ugi no va a poder estar conmigo En par de semanas Por el bebé Pero nada, mi gente Seguimos activos en el canal de Xeneco Comparte el video Suscríbase, por favor Que el 95% De las personas que ven los videos No están suscritas Recuerden dejar su like Y muchísimas gracias De verdad, de todo corazón A todas esas personas de Perú Por el apoyo Esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!